La inseguridad provocada por los recurrentes enfrentamientos de bandas en disputas por puntos de droga se ha convertido en la principal preocupación de los moradores del municipio Rancho Arriba, en su provincia San José de Ocoa, donde el pasado sábado, cuatro jóvenes perdieron la vida por vínculos al narcotráfico. Los moradores de Arroyocañas, sector Gualey, lugar donde ocurrió el hecho, se mostraban sorprendidos con la noticia y muy temorosos a la hora de ofrecer alguna declaración sobre los fenecidos. A pesar de que el enfrentamiento se produjo a tempranas horas de la mañana, algunas personas aseguraron no haber escuchado los múltiples disparos que acabaron con la vida de tres de sus comunitarios. Sin embargo, una dama cercana a la familia de uno de los abatidos denunció que las recurrentes palaceras se han vuelto el pan de cada día, al momento que deploró que las autoridades no han hecho nada para remediar la situación. Eso era tiros y tiros. Los policías de aquí de Rancho Arriba sabían de esto y nada de venir, afirmó la señora. Asimismo, declaró que en la zona existen otros puntos de venta de sustancias controladas, lo que podría ser una razón de los constantes tiroteos. Por su parte, la Policía Nacional informó que se encuentra investigando el acontecimiento y que oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso conforme avance el proceso de investigación. El alcalde de Rancho Arriba, al cero de Los Santos, denunció que solo cuentan con cinco policías para enfrentar la delincuencia, lo que le ha imposibilitado velar por la paz de la comunidad. Aquí contamos apenas con cinco policías que no nos va a permitir nunca tener control de esta situación, deploró el alcalde. De Los Santos sostuvo que el municipio posee una población de 25.000 personas, tanto haitianos como dominicanos, pero que, al no contar con un cuerpo del orden eficiente, no se puede garantizar la seguridad ciudadana. Jonas TV Show